Hola chicos, con este vídeo os voy a dejar el tema 3 subido entero Ya habréis visto que es un tema de chapar bastante, de saberse los enfoques muy bien, los modelos En fin, muy teórico y un poquito rollo, la verdad Pero, es que además preguntan literal del libro por lo que he visto Por lo tanto es que es importante leérselo, ¿vale? Bueno, antes de nada, os quiero hacer recomendaciones, ¿vale? Como siempre, yo os recomiendo leer el libro o apuntes o esquemas, aunque sea, ¿vale? Que te vaya sonando la teoría aunque no te enteres de nada Después, importante, si puedes, ver vídeos que sean similares al libro o escuchar podcast, me da igual, ¿vale? Pero luego también os recomiendo, antes o después, ¿vale? Este 1, 2, 3, 4 no os lo he puesto porque tenéis que seguir este orden O sea, no es por orden, ¿vale? Es lo que yo recomiendo Luego ya el orden te lo pones tú Si estudias mejor por la mañana, por la noche, si te va más leer, si te van mejor los libros Si, perdón, los vídeos, si te van mejor los podcasts Si, no sé, cada uno se conoce bien y sabe lo que le va mejor Ahora sí, te recomiendo sí o sí, sí o sí Ver los vídeos del equipo docente O antes de leer o antes de los vídeos que te veas de quien sea en YouTube o donde sea O después, ¿vale? Yo me los veo después porque me ayuda muchísimo a repasar, a ver los ejemplos Y a memorizar realmente, a quedarme con el contenido más importante Que al final el equipo docente es el que nos pone el examen Que no se nos olvide, por favor, que el equipo docente es al final quien nos pone el examen Por lo tanto, muy importante, yo diría que crucial, ver los vídeos del equipo docente También, dentro de los vídeos del equipo docente, los temas 2 y 3 están subidos también en YouTube ¿Vale? Son los vídeos de David Beltrán Lo encontráis simplemente poniendo David Beltrán Pensamiento en YouTube Os sale todo, ¿vale? Que son los temas 2 y 3 que coinciden precisamente con los vídeos didácticos ¿Vale? Con los vídeos del equipo docente de nuestro campus Bueno, yo esto es lo que recomiendo Pero bueno, haya cada uno lo que mejor le vaya Porque yo os leeré del libro, os explicaré a mi manera Pero quien nos pone el examen es el equipo docente ¿Me explico, no? Vale Bueno, también os subiré cuando pueda algún vídeo de práctica con preguntas Simplemente para hacernos una idea de lo que preguntan y repasar la teoría también No os voy a leer teoría Simplemente vamos a repasarla con conceptos clave Mientras hacemos las preguntas Lo mismo que hice en el tema 2 ¿Vale? Bien ¿Qué más? Luego, sí que he visto, chicos, que los siguientes temas se ponen un poquito más interesantes Se ponen más prácticos, ¿vale? Yo subiré el tema 4 en una o dos semanas ¿Vale? Más o menos ¿Por qué? Porque tengo 4 asignaturas este cuatrimestre y no doy abasto con la vida Simplemente es eso, ¿vale? Que si desaparezco un tiempo No es porque me he ido Es porque, obviamente, tardo en subir contenido aquí Vale ¿Qué más os quería contar? Bueno, ya sabéis que, obviamente, hay muchísimos vídeos en YouTube Y mil recursos más Pero tendréis que decidir entre algunos Porque si no es que es demasiada información ¿Vale? Quedaros con dos o tres recursos Y haceros un plan Haceros un calendario ¿Bien? Porque si vas a dos semanas por tema Aunque tú digas Es que 10 horas de vídeo es una burrada O 6 horas de vídeo es una burrada 6 horas de vídeo no es nada Imagínate 6 horas de vídeos Que realmente le prestas atención y que te enteras Más dos horas de leer el libro Más una hora de práctica Y más una hora de estudiar esquemas Sí, son 10 horas Pero 10 horas ¿Qué es? Dos semanas, a lo mejor De una persona Saberte un tema bien, bien, bien En dos semanas Está perfecto Porque llegas al examen Más que de sobre Y sabiéndote bien los contenidos Por lo tanto, yo recomiendo No seguir con el temario así como así De leer Bueno, no me entero Sigo leyendo Sigo leyendo ¿Por qué? Porque piensas que avanzas Y al final no es así ¿Vale? Te engañas Y al final crees que lo llevas bien Te presentas al examen Y dices Dios, no me suena a nada Por eso también Es muy importante lo que os decía Estudiar Y después Acto seguido Practicar En Daipo O en la página donde practiquéis Para que veáis Cómo son las preguntas Y para que digáis Ostras, esto no me lo sé Ostras, esto no lo sabría Responder de esta manera Es importante Porque al final Con eso Vas a aprender Cómo estudiar mejor Y a ver si levantamos un poco El porcentaje de suspensos En esta Porque te la marinera Bueno ¿Y qué más? Tampoco me quiero enrollar Mucho antes de empezar Pero bueno Lo importante Como os digo Yo recomiendo Comprender bien Todos los contenidos Antes de seguir ¿Vale? O sea que en este tiempo Que yo me voy a desaparecer Mira vídeos del equipo Docente Utiliza otros recursos Para dejar el conocimiento Bien consolidado Y seguir con el aprendizaje continuo ¿Sí? Vale Bien Pues venga Vamos a ello Vamos ya con la última parte Del tema 3 El tema 2 Que ya vimos Sabemos que es introductorio Y que iba básicamente De deducción Todo el tema De las premisas Etcétera Bueno También sabemos Vemos que el tema 3 Va básicamente De inducción En la inducción Ya vimos que nos fijábamos En el contenido De hecho Sabemos que los conocimientos Del sujeto Y el contexto Son muy importantes También vimos que la inducción Era más flexible Como ya sabíamos Y obviamente Vimos todos los enfoques Que nos correspondían ¿Bien? Vale Pues venga Dicho esto Seguimos Ahora Os aviso Os voy a leer muy literal Pero es que lo preguntan así En el examen ¿Vale? Bueno Pues venga Vamos a ello Nos habíamos quedado En el proceso De categorización Vale Pues venga Vamos a analizar Cómo se agrupan Las propiedades De los ejemplares En una categoría Una buena parte De las investigaciones Se apoya en el concepto De semejanza Así Por ejemplo En el caso De las propiedades Prototípicas Habíamos comentado Que determinados ejemplares Se consideraban Más típicos O más representativos Que otros Con respecto A su pertenencia Categórica Y También vimos Cómo la tipicidad De un ejemplar Era una medida De la semejanza Del ejemplar Con su prototipo O sea Lo comparamos Con el prototipo Vale En el enfoque De los ejemplares Se rechaza La idea De un prototipo Repito En el enfoque De los ejemplares Se rechaza La idea De un prototipo Y se defiende Que la categorización Consiste En el cómputo De la semejanza Entre los ejemplares En lugar De consistir En una descripción Unitaria De la clase Como un todo Vale Este enfoque Presenta la ventaja De no restringir Mediante una descripción Abstracta Prototipo Los ejemplares Que pueden agruparse En una categoría Bien Vale Así La categorización Se entiende Como el cómputo De la semejanza Entre las propiedades De un ejemplar Y el resto De los ejemplares En este caso La semejanza Es una función Acelerada De la proporción De propiedades Que han sido Emparejadas La semejanza Parece ser Aquello Que hace Que una categoría Pueda aglutinar Un conjunto De ejemplares Vale Semejanza Imprescindible ¿No? Bien Ahora Sin embargo La semejanza Es un término Escurridizo Porque aunque es cierto Que los miembros De una categoría Parecen semejantes Esta explicación Es en sí misma Recursiva Ya que sortea La explicación De por qué Las cosas Parecen semejantes Muchas cosas Parecen semejantes Por el solo hecho De pertenecer A la misma categoría En otras palabras La estimación Que hacen los sujetos Sobre la semejanza Puede estar influida Por el propio conocimiento De que aquello Que se compara Pertenece A la misma categoría O sea Es como la pescadilla Que se muerde la cola ¿Vale? Los sujetos dicen Bien Pues la semejanza Puede ser porque Estás en la misma categoría Si estás en la misma categoría Es por la semejanza ¿No? Más o menos Vale Bueno En el mejor de los casos Se podría decir Que la semejanza Es un término útil Para hablar de la categorización ¿Vale? Bien Pues nada La semejanza Es un término útil Para hablar de la categorización Obviamente ¿Por qué? ¿Cómo metemos cosas En categorías? Por la semejanza ¿No? Pues ya está Vale Más autores El famoso Chervesky Chervesky Nos dice Lo siguiente La semejanza Se define en función De las propiedades Que son comunes Y distintivas En un conjunto De ejemplares Pero que se encuentran Ponderadas En términos De su saliencia O relevancia Se entiende ¿No? La semejanza Obviamente Van a ser propiedades Comunes Y distintivas En el conjunto De ejemplares Pero claro No todos los ejemplares Son iguales Vamos a tener que ponderar ¿Con qué términos? En términos De saliencia O relevancia Siempre va a haber Algo más saliente Vale Más cosas La semejanza Depende de las propiedades Y esto nos lo dice El libro literal Y esto Me suena a pregunta De examen Pero vamos La semejanza Depende de las propiedades Verdadero ¿Vale? Bien Nos permite explicar Por qué ballena Se agrupa en mamíferos A pesar del número De propiedades En común Con los peces El conocimiento teórico Ha permitido Ponderar Diferencialmente Unas propiedades Frente a otras Se recurre A las propiedades Diagnósticas Para arbitrar Esta categorización Sin embargo El propio Zerbesky Demuestra Cómo las ponderaciones Varían en función Del contexto Estimular Y de la tarea Experimental Dando lugar A que no existe Una respuesta Unívoca A la pregunta De cuán semejante Es un objeto Con respecto a otro Más autores Ortoni Bondrushka Foss Y Jones Señalan Que la ponderación De una propiedad Tampoco es independiente De la entidad En la que se encuentra Inmersa Se podría decir Que una propiedad Es aquello Que por consenso Se ha validado En una muestra De sujetos Vale Por consenso Repito Se podría decir Que una propiedad Es aquello Que por consenso Se ha validado En una muestra De sujetos Que luego nos preguntan Que es una propiedad Y no lo sabemos Bien Sin embargo La consideración Del conjunto Implícito De contraste Y el nivel De especificidad Elegido Determinan Las propiedades Que se incluyan En las listas Dadas por los sujetos En otras palabras Los sujetos Enumeran No todo Lo que conocen Sino las propiedades Que en esa situación Parecen más relevantes Estos cambios En las ponderaciones Se podrían reflejar Mediante los ajustes Que se van realizando Sobre las propiedades Pero entonces La categorización Se explicaría Por estos ajustes Frente a este principio General de semejanza Otros enfoques Proponen Que es propio Que es el propio Conocimiento Que tienen los sujetos O sea El del sujeto mismo Y sus teorías ingenuas Sobre el mundo Lo que restringe La construcción Y la organización Categórica Que restringe La construcción Y la organización Categórica Del sujeto Su propio conocimiento Y sus teorías Ingenuas Vale Este enfoque Guiado por el conocimiento Previo O las teorías ingenuas Determina Cuáles son Las propiedades Relevantes Para una categoría De esta forma Se entiende Que la categorización No se da Aisladamente Sino que Los conceptos Se organizan Circunscritos Al conocimiento Estructurado O teorías ingenuas Que tienen los sujetos Y que les permite Actuar de forma Coherente La categorización La categorización Basada en el conocimiento Organizado Permite articular Las relaciones Inter E intracategorías De modo que La estructuración Conceptual No se reduzca A listas De propiedades Sino que Se encuentre Inmersa En un cuerpo De conocimientos Con estructura Y coherencia Bajo este enfoque De una categorización Guiada por el conocimiento También podemos Incluir Aquellas teorías Que asumen Una representación De la información En estructuras De conocimiento Tales como Los esquemas Los guiones Los marcos O los modelos mentales Abelson Consideraba Que los esquemas O guiones Pueden equipararse A una categoría En la que también Cabe el parecido Familiar Entre diversos Ejemplares Cuidado Que nos preguntan Algo específico De un autor Y nos tenemos que saber Esto literal Bien Seguimos En contraposición Al prototipo Un esquema No necesita Especificar Los valores De sus propiedades Repito En contraposición Al prototipo Un esquema No necesita Especificar Los valores De sus propiedades Sino que Estas propiedades Variables Son genéricas Y adoptan valores En función del contexto Bien Vale Un esquema ¿Qué pasa con él? Que no necesita Especificar Los valores De las propiedades Sino que las propiedades Adoptan valores En función del contexto Muy importante El contexto En los esquemas Bien Y un segundito Madre mía Estoy que me ahogo hoy Encima no tengo agua aquí Bueno Luego veremos A ver si me tengo Que levantar Seguimos La concepción Del proceso De inducción Categórica Será distinta Dependiendo Del tipo De estructura Que se proponga Para representar El conocimiento Por ejemplo La aplicación De reglas La generación De modelos mentales El emparejamiento De patrones Etcétera Bien Ahora vamos Con dos perspectivas Sobre la inducción Categórica Que explican La flexibilidad De este proceso Bueno pues ya sabemos Que es flexible Venga Ambos enfoques Pertenecen al paradigma Simbólico clásico En el que se utilizan Símbolos atómicos Para denotar Las entidades susceptibles De ser interpretadas Semánticamente Y dichas entidades Se manipulan Por las reglas Que definen El sistema Este enfoque Se encuentra cercano A la perspectiva Que defiende El principio De estructuración Del conocimiento Para explicar La categorización Aunque también Hace uso De la semejanza Y contempla La interacción Con el contexto O sea Un poco de todo Un segundo enfoque Pertenece al paradigma Conexionista Que ya vimos Lo del conexionismo En el tema dos Al final Vale El segundo enfoque Es paradigma Conexionista Que asume Una representación Próxima Al funcionamiento Neuronal Vale Bueno Como ya lo vimos En el tema dos Al final No lo repito Vale Nos quedamos con eso Paradigma Conexionista Que cuya representación Sería como Próxima Al funcionamiento Neuronal O sea Como funcionarían Nuestras neuronas Ya lo vimos Vale Las entidades Del modelo Son patrones De activación Sobre una serie De unidades Del sistema Esto en el Conexionista Las entidades Que antes eran Símbolos Y se manipulaban Por reglas Ahora son unidades A modo de neuronas Y las reglas Se sustituyen Por el emparejamiento De patrones De activación Vale Por un lado Activamos O desactivamos O ya veremos Lo que hacemos Vale Esto luego Lo explican Más adelante O sea que si ahora Tampoco te suenan Las cosas O no ves muchos Ejemplos No te preocupes Porque luego En los demás temas Se meten a fondo Con todo Por lo que yo he visto Venga Seguimos Este fenómeno Que se encuentra Próximo A la perspectiva Que asume El principio De semejanza En el emparejamiento De patrones Como un procesamiento Guiado por los datos Y cuyas representaciones Están próximas Al enfoque De los ejemplares Más Ahora vamos a ver La inducción Categórica Como sistema De reglas Distribuidas Vale O sea el primero El de las reglas Inducción categórica Que es lo que estamos viendo Pero como sistema De reglas Distribuidas A ver pues venga Cuéntame las reglas Vamos a ello Una de las funciones Más emblemáticas De la categorización Es la clasificación Y organización De los ejemplares Sin embargo De acuerdo Con algunos autores Tales como Holland Jolio Agnes Betty Zagar Esta función Puede que sea Una derivación De una función Todavía más fundamental Como es la generación De inferencias Relevantes Para una meta O sea aquí Entran las metas Vale Desde esta perspectiva La evocación De un concepto Ocurre cuando este Presenta una relación Explicativa suficiente Del contexto En lugar del simple Emparejamiento De propiedades O sea ya no solo Emparejar propiedades De tú tienes esto Esto y esto Sino que aparece Un contexto Vale Según este enfoque Que dice Ostras Que enfoque era Estamos hablando ahora De la inducción Categórica Como sistema De reglas Distribuidas Bueno seguimos Según este enfoque Los aspectos relevantes Del proceso De categorización Pueden determinarse Solo si se tiene en cuenta La interacción Entre las propiedades De los ejemplares Y las situaciones Causales En las que ocurren O sea aquí va a haber Una interacción Ya no van a ser Solo las propiedades De los ejemplares Porque antes decíamos A ver ejemplar ¿Tú qué propiedad Tienes esta, esta Y esta propiedad Puesto a esta categoría Y tú esta, esta Y esta propiedad Puesto a esta categoría Vale Ahora va a ser Interacción Con esas propiedades Pero además Con las situaciones Causales En las que ocurren Vale Bien El proceso Que determina Cuáles son los aspectos De los ejemplares Que van a ponderarse Tiene que basarse En una explicación De por qué Ciertas propiedades Asumen unos valores Y otras no lo hacen Esto se resuelve Por la representación De la incidencia Estadística De las propiedades Que servirá Para dirigir Estas inferencias Sin embargo También se entiende Que la ponderación De las propiedades No es una cuestión Estática Sino que depende Del contexto Y de las metas Del sistema O sea que no es tan fácil Vale Yo no puedo ponderar Mis propiedades De una manera estática Sino que tengo que tener En cuenta El contexto Y las metas También Vale Pues venga El modelo que vamos a analizar Se denomina Esquemas de razonamiento Pragmático Ahora vamos con el modelo De esquemas de razonamiento Pragmático Y está Enmarcado Dentro del paradigma De representación Simbólica O sea El esquema De razonamiento Pragmático Está dentro Del paradigma De representación Simbólica Y los autores Y los autores son Holland Holioag Nisbet Y Tagad O como lo queráis decir Vale Bien Supuestos principales Del modelo De esquemas De razonamiento Pragmático Son los siguientes Uno El sistema de procesamiento Se concibe Se concibe como un aplicador De reglas Porque estamos viendo La inducción categórica Como sistema de reglas Distribuidas O sea Que facilísimo El sistema de procesamiento Se concibe como un aplicador De reglas En el que las agrupaciones De reglas Consolidadas Se denominan esquemas Agrupaciones Agrupaciones de reglas Consolidadas Esquemas Fantástico Y este sistema de procesamiento Va a ser un aplicador de reglas Pues fenomenal Dos El procesamiento Es paralelo Y no en serie Paralelo Y las reglas Se encuentran Distribuidas En varias estructuras De forma Que en un momento dado Puedan ser complementarias O inhibitorias Tres Las restricciones Impuestas Sobre el mecanismo De procesamiento Con el fin De que este Pueda efectuar La ponderación Se encuentran Determinadas Por el propio sistema Y el contexto ¿Vale? Bueno Ideas generales ¿Vale? Supuestos principales Del modelo De esquemas De razonamiento Pragmático Que está dentro Del paradigma De representación Simbólica Dices Vale ¿Y de qué estábamos Hablando? De lo que dice El título De la inducción Categórica Como sistema De reglas Distribuidas Fenomenal Pues venga Este conjunto De reglas Agrupadas En esquemas Caracterizan Las relaciones Entre una clase De acontecimientos Objetos Y metas Se entiende Que el sistema De procesamiento Dirige sus Inducciones En función Del contexto Concreto En el que Se encuentra Generando Reglas Que serán útiles Para la situación Actual Y posiblemente Para situaciones Futuras Semejantes Además Este proceso Será guiado Por el conocimiento Previo Que se activa En situaciones Particulares Con las que Se ha de enfrentar El sistema En su búsqueda De metas Seguimos Este enfoque Busca la combinación De dos aspectos Clave Uno La flexibilidad Del proceso De categorización Y dos Su organización O sea Vamos a combinar Flexibilidad Y organización Vale La flexibilidad Se fundamenta En la ejecución En paralelo De un conjunto De reglas Aquellas reglas Que muestren Ser efectivas Serán ponderadas Y aquellas Que no lo sean Se modificarán O se eliminarán La organización Tanto de los conceptos Como de los procedimientos Se representa Por las agrupaciones De reglas Interrelacionadas Con condiciones O acciones Que se solapan Estos aspectos Procedimentales Son comunes A los De los sistemas De producción De Newell Y Simon Que se basan En el emparejamiento Cíclico Y la ejecución De reglas De condición Acción La actividad De este sistema De producción Se puede describir En términos De un ciclo De tres pasos Uno El emparejamiento De los hechos Y reglas Para determinar Qué reglas Satisfacen Las condiciones O sea Hay que emparejar Hechos y reglas Vale Dos La selección De un subconjunto De las reglas Emparejadas Que sean ejecutadas Y tres La ejecución De las reglas Seleccionadas Para que lleven A cabo Las acciones Especificadas Estas reglas A su vez Están Organizadas En función De los patrones De las condiciones Y acciones Dando lugar A dos tipos De organización Dos tipos De organización Aquí Vale Que nos lo preguntan Cuando te dicen Dos tipos Como lo de sistema Uno Sistema dos Pues vale Venga Primera organización En la organización Implícita Si la acción Que es consecuencia De una regla Satisface La condición De una segunda regla Entonces La ejecución De la primera Conducirá A la ejecución De la segunda ¿Por qué? Porque te está diciendo Que si la acción Que es consecuencia De una regla O sea Tengo una regla Y de ello Saca una acción Y esto Satisface La condición De una segunda regla De otra regla Entonces La ejecución De la primera Va a conducir A la ejecución De la segunda regla ¿Por qué? Porque Vamos a satisfacer También la condición De una segunda Por lo tanto La ejecución De la primera Conduce a la ejecución De la segunda Bien Ahora vamos con el siguiente En la organización Explícita Habíamos visto Implícita Ahora es Explícita En la organización Explícita La conexión Entre reglas Viene indicada Directamente Y las reglas Que se activan Conjuntamente Quedarán conectadas Con el tiempo Formando un conjunto Interrelacionado De reglas Pasamos a ver ahora La descripción Del proceso De inducción Categórica Pues bueno Nos lo van a describir Vemos aquí La figura 3.3 ¿Qué vemos aquí? Vemos una representación Del modelo De inducción Categórica Con los esquemas De razonamiento Pragmático Vamos De lo que estábamos Hablando Se ve perfectamente ¿No? Venga Vamos a echarle Un vistazo Tenemos unas propiedades Por ejemplo Propiedad 1 2 y 3 Vale La 1 Tiene pelo La 2 Tiene cola Y la 3 Ladra Y tenemos unas categorías Categoría cocodrilo Categoría gato Categoría perro Y categoría ardilla Categoría 1 2 3 y 4 Se ve ¿No? Vale Bueno Y aquí tendríamos la acción Acción con la categoría 3 Claro ¿Por qué? Porque a ver Tiene pelo Tiene pelo Vale El gato El perro Y la ardilla Tiene cola El cocodrilo Solo el gato El perro Y la ardilla Todos Ladra Solo el perro Por lo tanto Mis propiedades Con mis conocimientos Y mi contexto Y etcétera Pero mis propiedades Las que tengo aquí Todas apuntan al perro Por lo tanto Yo la acción Que voy a tener Es categorizar A este O iba a decir objeto A este sujeto Que me han dado Con estas propiedades En la categoría perro ¿Vale? Porque es lo más semejante Según estas propiedades Y según Mis conocimientos También Vale Lo leemos Este modelo Concibe las categorías Como un conjunto De reglas agrupadas Que comprenden Supuestos probabilísticos Sobre las propiedades Que ocurren Con otras propiedades Y en el que se pueden Activar simultáneamente Varias reglas Estas categorías Se corresponden Con las agrupaciones De reglas Explícitas O implícitas En función Del contexto En el que ocurran Cada uno De los nodos De la parte superior De la figura Representa La condición De una regla Y los nodos Intermedios Representan Su acción Correspondiente En concreto El ejemplo Ilustra La categorización De un animal Que reúne Varias condiciones Que se corresponden Con distintas propiedades Y las acciones Que se corresponden Con varias categorías El ejemplar Que va a ser categorizado Recibe Apoyo De varias reglas Con diferentes condiciones Y cada uno De los nodos C Recibe apoyo De al menos Una regla En este caso Y bajo el supuesto De que cada una De las reglas Tenga la misma fuerza El nodo C3 Se ve ¿No? Este C3 Recibe el mayor apoyo Y se disparará La acción correspondiente ¿Qué acción es? Categorizará El ejemplar Que me han dado Como un perro O sea Te lo está diciendo La acción correspondiente Dos puntos El ejemplar Se categorizará Como perro Esa es la acción No tiene más Que dices ¿Toda esta teoría Para esto Que es facilísimo? Pues correcto ¿Vale? O sea Con verte la figura La 3.3 Entiendes toda la idea Bien Ahora Yo también Te puedo poner Ejemplos más familiares Para ti O para quien sea O te los pones tú Por ejemplo Este Por favor Que no se me ofenda nadie ¿Vale? Que siempre pongo Ejemplos de cachondeo Para poder yo Seguir con más ánimo La asignatura Bien Es una broma No quiere decir Ni mucho menos Que mis ejemplos Reflejen Mis ideas Ni mis valores Ni la realidad Ni mucho menos Es que si no Es muy duro De verdad Ponerse con la teoría A mínimo Dos horas por tema ¿Bien? Bueno Pues vale Yo os doy unas propiedades ¿Vale? Propiedad 1 Tiene cuernos Propiedad 2 Muge Propiedad 3 Come hierba Y propiedad 4 Pasea por el campo Y os doy Posibilidades aquí ¿Vale? Bueno Os he puesto un delfín La categoría sería Sin el un ¿Vale? Delfín Ex Vaca Lagartija Y gato Bien Tiene cuernos Pues mira La vaca Y tu ex A lo mejor ¿Bien? Muge La vaca Come hierba La vaca Pasea por el campo Bueno Una vaca Una lagartija Y un gato Puede pasear por el campo Bueno Y tu ex Esto cada uno Que se ponga El ejemplo que quiera ¿Vale? Yo que acción Voy a tomar aquí Pues bueno Tiene cuernos Muge Come hierba Y pasea por el campo Todas estas propiedades Me llevan a la vaca ¿Vale? Por lo tanto Yo lo que voy a hacer Es tomar La acción De categorizar Este ejemplar Como una vaca Si hubiese puesto aquí En vez de Come hierba Fuma hierba Pues mira A lo mejor era tu ex El de la categoría Pero Eso no es cosa mía En fin Seguimos Que de verdad Que es que no sé Cómo hacer esto Más motivante Porque es que leer Todo esto Yo ya estoy agobiada Y no llevamos Ni media hora Bueno Seguimos ¿Vale? Cuando las categorías No son mutuamente Excluyentes Las reglas Correspondientes Pueden activarse Simultáneamente Por ejemplo Un animal peludo Con cola Puede categorizarse Como perro Gato o ardilla Eso ya lo vimos Cuando las categorías Son mutuamente Excluyentes Y por tanto Pueden disparar Acciones que entran En conflicto Se establecen Reglas Que inhiben A las reglas Conflictivas Estas reglas Inhibidoras Se encuentran Representadas Por las líneas Discontinuas Debajo de los nodos Y hacen referencia A las reglas Del tipo Si el nodo C3 Está activado Entonces El nodo C2 Se encuentra Inactivo Esto permite Que se pueda Integrar De forma Flexible La representación De información Parcial O fragmentada Una de las reglas Cuenta Con un valor De apoyo Y una ponderación En este caso Concreto La información Que entra En el sistema Apoya De igual forma Los nodos Representados Sin embargo La mayor Ponderación Previa Del nodo 1 Hace Que este Se considere La categorización Tentativa Para evitar Que el sistema Genere Generalizaciones Poco Plausibles Se cuenta También Con un Umbral De confirmación Que establece Un criterio Para la variabilidad Del conjunto De propiedades Que se están Considerando En este ejemplo No se alza El umbral De confirmación Y por lo tanto Se requiere Mayor información Para confirmar La categorización Y aquí Otra figurita ¿Vale? Es lo mismo Es una representación Esquemática Del proceso De una categoría Tentativa Según Los autores ¿Vale? Bueno Pues ya está Es ver la figurita En fin Vale Seguimos Bien En la concepción De este modelo No se entiende Que estas reglas Sean una definición De la categoría Sino un conjunto De expectativas Que se consideran Verdaderas Siempre y cuando No se contradigan Por la información Presentada Al sistema En ausencia De mayor información Estas expectativas Por defecto Proporcionan El mejor esquema Para la situación Actual La probabilidad Condicionada De una categoría Considerando La observación De algunos De los valores De las propiedades De un ejemplar Puede representarse Implícitamente Por la fuerza De un conjunto De reglas Además Estas reglas Se organizan En jerarquías Por defecto Que se ordenan Por expectativas Basadas en las relaciones Subordinadas Y superordenadas A través De la organización Explícita Es decir Por medio De los marcadores Que indican Una conexión Directa Se enlazan Las relaciones Entre las categorías Un objeto Dentro de una categoría Se encuentra Implícitamente Conectado Con una red De categorías De esta forma La categorización No depende De una descripción Monolítica Sino de una combinación De propiedades Y situaciones Así también Se evita El problema Computacional De representar Un nodo Para cada conjunto De propiedades A través De estas jerarquías Por defecto Se pretende Representar La incertidumbre Sobre la que Tiene que operar El sistema Estas jerarquías Pueden representar En un nivel Las generalizaciones Que son útiles Y en otro nivel La información Más específica De las excepciones De este modo Se representa Tanto la uniformidad Como la variabilidad Que existe En el ambiente Se asume También Que los sujetos Representan La variabilidad Del objeto Con respecto A un tipo De propiedad El número De ejemplares Necesarios Para alcanzar Una generalización Será En función De esta variabilidad Cuando existen Pocos niveles Excepcionales Entonces La generalización Con pocos ejemplares Será automática ¿Vale? Repito Cuando hay pocos niveles Excepcionales O sea que Salen un poco más Entonces La generalización Con pocos ejemplares Será automática Cuando existen Muchas excepciones Entonces Las generalizaciones Serán débiles O tentativas Esto es lo normal ¿No? Cuando hay muchas excepciones En algo Tú no puedes generalizar O sea Las generalizaciones Son débiles Vale Más De acuerdo Con esta teoría Los grados De tipicidad Pueden interpretarse En términos De la organización De una jerarquía Por defecto El modelo mental De un objeto Particular Sería un conjunto De reglas Derivadas De una variedad De conceptos Supraordenados Más cualquier Información Particular Disponible Los ejemplares Típicos Serán aquellos A los que se adhieren Las reglas Por defecto De las categorías Supraordenadas Mientras que Los ejemplares Atípicos Se emparejarían Con reglas Excepcionales O sea Que tengo ejemplares Típicos Nos vamos a las categorías Supraordenadas Que ya vimos Que eran más generales Si tengo ejemplares Atípicos Entonces se emparejarían Más con reglas Excepcionales Te lo está diciendo Atípico Excepcional Más raro ¿No? Vale Esto implica Que no es necesario Asumir un prototipo Explícito En el sentido De un ejemplar Ideal Construido Por la media De los ejemplares Para representar Todo lo que se induce De una estructura Categórica Lo que se propone Es una abstracción Y representación Del conocimiento General De las distribuciones De las propiedades Por medio De las agrupaciones De reglas Esto permite Que se pueda acceder A un prototipo Siempre y cuando Lo requiera la situación Pero también Puede existir Implícitamente Como una amalgama De supuestos Por defecto De esta forma Se explican Los resultados Experimentales Que ponen De manifiesto Que los sujetos Saben mucho más De la estructura Categórica Que la simple Información Sobre las tendencias Centrales O prototipos Para resumir Que dices Madre mía Pues menos mal No, os lo digo De verdad Están muy bien Los vídeos Del equipo docente De hecho Yo me lo leería Esto Pero en lo que Me basaría Es en los vídeos Que han subido ¿Vale? Bueno Seguimos ¿Vale? Estamos en la descripción Del proceso De inducción Categórica Todavía Para resumir Podemos decir Que en este modelo Se intenta explicar La compleja red De relaciones En función Del conocimiento Que el sujeto Construye En términos causales Y que algunos Como Murphy Y Medin Denominaron Conocimiento teórico Así se concibe Que la categorización No ocurre De forma aislada Sino inmersa En las teorías Que tienen los sujetos Sobre aquello Que les rodea Esta es la idea Principal básicamente Que la categorización No ocurre De forma aislada Y que las teorías Son Perdón Y que la categorización Está según Las teorías Que tienen Los sujetos Sobre lo que Les rodea Las teorías Que se construyen Explican el mundo Y en función de ellas Este se divide En clases Básicamente es eso Con el fin De caracterizar El conocimiento Sobre la utilización De un concepto Se han de incluir Las relaciones Asociadas Con este concepto Y con otros conceptos Que dependan Del mismo Podríamos decir Que el paradigma Simbólico Explica la categorización Fundamentándose En el conocimiento Que se construye Sobre el mundo Que nos rodea Y que constituye Una teoría Sobre el mismo Te repite muchas veces Lo mismo Pero la idea Es esta Que la categorización Aquí al final Se va a fundamentar Por el conocimiento Que construimos Sobre el mundo ¿Vale? Bien Pues ahora Vamos a pasar A ver La inducción Categórica Como sistema De activación Distribuida ¿Vale? Activación No te está diciendo De reglas Distribuidas Te está diciendo De activación Distribuida Y ya cuando tú Veas activación Vas a decir Activación Conexionista ¿Vale? Conexionista Activación ¿Vale? Bien Título De nuevo Vamos La inducción Categórica Como sistema De activación Distribuida O sea Vamos a ver El otro sistema Bien El otro modelo Vamos a ello Este Es un modelo Conexionista Ya te lo había dicho Que comparte Con el anterior modelo Algunos principios Generales Bueno Obviamente Van a describir Más o menos Lo mismo ¿No? Cómo categorizar La inducción Categórica Entonces Claro Van a compartir Algunos principios Generales Pero obviamente Lo que más vamos a ver Son las diferencias Bueno Vamos a ello Bien Comparte algunos Principios Generales Sin embargo El enfoque Conexionista Parte de otros Supuestos Proporcionando Una nueva forma De concebir La categorización Y los mecanismos Computacionales Subyacentes Uno de los Supuestos Principales En contraposición Al paradigma Simbólico clásico Hace referencia Al tipo De arquitectura Del modelo El sistema De procesamiento Del enfoque Conexionista Se encuentra Constituido Por redes De activación Que comprenden Un conjunto Amplio De unidades De procesamiento Unidas Por conexiones Con pesos Diferenciados Los modelos Conexionistas Describen Los procesos Mentales En términos De los patrones De activación Que se definen En una red Interconectada ¿Vale? Súper importante Conexionistas Acuérdate De una red Interconectada Y donde vamos A ver patrones De activación Ahí como si fuesen Las neuronas Interconectadas Pues así Vale Lo importante De estos modelos Es que la información Se transmite Por las propiedades Estadísticas De los patrones De activación En un conjunto De unidades Y no Por unidades Particulares Las unidades Son unas entidades De procesamiento Que asumen Unos valores De activación Basados En la suma Ponderada De lo que entra En el sistema Y de las otras Unidades Que están dentro Del sistema El papel Que desempeña Una unidad Se define Por la fuerza De sus conexiones Tanto excitatorias Como inhibitorias En este sentido El conocimiento Está en las conexiones Y no En las representaciones Estáticas Y monolíticas De los nodos Bien El conocimiento Está en las conexiones En este modelo Vale Estos modelos Computan Por medio De las conexiones Entre estas unidades De procesamiento Es decir Las conexiones Son el medio Por el cual Interactúan Las unidades A estos modelos También se les conoce Como modelos PDP O de procesamiento Distribuido Y paralelo De procesamiento Distribuido Y paralelo ¿Cómo es el procesamiento? Distribuido Y paralelo Vale Queriendo destacar Que el procesamiento Es resultado De las interacciones Que ocurren Entre un número Importante De unidades El procesamiento Es resultado De interacciones Que ocurren Entre un número Importante De unidades Vale Seguimos Aunque se podría pensar Que las jerarquías Por defecto Que hemos visto En el modelo anterior Vale Son análogas A las unidades Dado que ambas Guían la entrada De información En la búsqueda De buen ajuste Asumiendo Un valor Que representa La adecuación De la entrada Estimular Y el criterio Interno Y queriendo simular Un procesamiento Distribuido Y paralelo Pero con símbolos Atómicos No hay En estos modelos Conexionistas Ningún Análogo De las variables O de los valores Por defectos O sea Ahí está Una diferencia Es decir No existe Ninguna noción Sobre una estructura Interna Constituida Aunque solo Sea por defecto Y la aparente Aplicación De reglas Emerge De las interacciones Entre estas Unidades De activación El procesamiento Realmente Activo En el sentido De que da lugar Directamente A más procesamiento Sin necesidad De un procesador Central O de un mecanismo De emparejamiento Y aplicación De reglas Podríamos Podríamos decir Que en este tipo De modelo Del conocimiento Perdón Que en este tipo De modelo El conocimiento Adopta la forma De una red Que satisface Restricciones Restricciones Que vienen impuestas Por el contexto Aunque En el modelo Anterior En el que ya vimos De las reglas Distribuidas En el modelo Anterior También las restricciones Contextuales Desempeñaban Un papel fundamental En estos modelos No existen Entidades Representacionales Que se correspondan Con conceptos Jerarquías Por defecto O esquemas Estas entidades Digamos que se encuentran Implícitas Y que emergen De las interacciones De un amplio conjunto De restricciones El modelo Conexionista Que vamos a analizar Pertenece a los modelos De satisfacción De restricciones Esto también lo vimos En el tema 2 En la parte De satisfacción De restricciones Vale Que simulan Un proceso Que satisface Simultáneamente Un número Considerable De restricciones Y en el que No hay una solución Única Que pueda satisfacer Todas las restricciones Las restricciones Que ya están Implícitas En el patrón De activación Van a determinar El conjunto De posibles estados Del sistema Interactuando Con la entrada De información Bien Vale Seguimos ¿No? Seguimos en la Inducción categórica Como sistema De activación Distribuida ¿Eh? Vale La relevancia Diferencial De las restricciones Se encuentra Reflejada En la fuerza De la conexión Entre unidades Además Cada una De las unidades Presenta también Un sesgo Reflejando La probabilidad A priori De estar activadas El ajuste Global Que alcanza El sistema Es la suma De los grados En que cada Par de unidades Contribuye A la bondad Del ajuste Más el grado En el que Las unidades Satisfacen Las restricciones De la entrada De información Más concretamente La contribución De un par De unidades Es el producto De sus valores De activación Multiplicado Por los pesos De las conexiones Dudo que nos lo pregunten Pero lo repito La contribución De un par De unidades Es el producto De sus valores De activación Multiplicado Por los pesos De las conexiones Por tanto El ajuste Es la suma De todas Las contribuciones Individuales Que el sistema Busca maximizar Si nos preguntan Yo creo que va a ser esto ¿Vale? El ajuste Que se da Es la suma De todas Las contribuciones Individuales Que el sistema Busca maximizar Bien Los siguientes datos Pertenecen al modelo De Rammelhart Smolensky McClellan Y Hinton Bien Pues vamos a la tabla 3.3 Que dices No habíamos visto Ya la 3.3 Si habíamos visto La figura 3.3 Ahora es la tabla 3.3 ¿Vale? En la tabla 3.3 Del libro Aparecen los términos Que fueron presentados Para que los sujetos Evaluaran su pertenencia Categórica En una serie De habitaciones Y teníamos diferentes habitaciones Oficina Dormitorio Cuarto de baño Salón Y cocina Los cuadrados Que vienen señalados En gris Representan La activación De dicha propiedad Y los cuadrados En blanco Su desactivación O sea Algunas se activan Y otras se desactivan Es como una red De interconexiones ¿No? Algunas se activan Y otras se desactivan ¿Vale? Recuérdese Que cada una De estas propiedades Representa Un patrón De activación Con respecto Al resto De las propiedades Bien Y aquí lo tenemos ¿No? No te líes ¿Vale? Te dan 15 Aquí ¿No? 15 Y 3 Las habitaciones Por ejemplo Oficina Cocina Y baño Vale El 1 Es techo ¿Se activa o no se activa? Pues 1 1 1 Son grises ¿No? Pues se activan todas En una oficina hay techo En una cocina hay techo Y en un baño hay techo Paredes Lo mismo Activado en oficina Cocina y baño Puerta Activado en oficina En cocina no Y en baño sí O sea Vemos que en blanco Era que no se activaba Pues en cocina No hay puerta ¿Vale? En este caso ¿Vale? En este ejemplo Ventanas Pues vemos que En oficina No se ha activado Ventanas En fin Esto lo pone el equipo De centro Pero bueno En cocina sí Y en baño no En baño tampoco hay ventanas Ni en una oficina Ni en el baño Pobre de nosotros Pero bueno Muy grande Ninguno ¿Vale? No se activa No se activa No se activa Oficina no es muy grande Cocina no es muy grande Baño no es muy grande Bueno Luego tenemos grande Medio pequeño Se ve ¿No? Como leer esto Bueno No tiene más ¿Vale? Es una ilustración Bueno El título te lo dice Es una ilustración Tentativa de la activación Y desactivación De un conjunto De propiedades ¿Vale? Y estos Estos datos Están sacados Del modelo De Rammelhart Smolensky Maclellan Y Hinton ¿Vale? Pues bueno Nos vamos de aquí A la tabla 3.4 ¿Vale? En la tabla 3.4 Se presenta La matriz De pesos Y ahora Lo llaman Método de Hinton Y No sé cómo leer eso Supongo que será Segnowski Segnowski Así ¿No? Porque la J Esa será una I Supongo Vale Bueno Y aquí está La ilustración Esto no os lo voy a leer Porque de verdad Que es que no sé Ni cómo Ni cómo leeros esto Es que es Es verlo ¿Vale? Unidad 1 Sería techo Unidad 2 Pared Unidad 3 Puerta Y unidad 4 Ventana ¿Vale? Bueno Pues esto es una matriz De pesos Método de Hinton Y Segnowski Vale Os leo La fuerza de las conexiones Se obtuvo del cálculo De las concurrencias De todos los términos Cada unidad se representa Por un cuadrado Y dentro de cada cuadrado Aparecen los pesos De esa unidad Con respecto al resto De las unidades Teniendo en cuenta Sus posiciones Así En la unidad 1 Por ejemplo La segunda posición De la primera columna Representa la conexión De esta unidad Techo Con respecto a la segunda unidad Pared Y así sucesivamente En la figura 3.6 Se intenta ilustrar Que ya veréis La figura Cómo se encuentra La red de activación En este conjunto De propiedades Debido a la gran cantidad De datos Que hay que manejar Solo hemos elegido Aquellos que se encuentran Activados En el prototipo De oficina Y menos mal Porque ahora lo veréis A través de esta representación Se puede apreciar La idea esencial Del estado de activación De una red determinada Como podemos ver Este plano Pretende presentar Un conjunto de unidades Cuyas ponderaciones Hacen que emerja Una configuración Que se identifica Con el prototipo Las propiedades Se encuentran Distribuidas Por toda la red Y la fuerza De sus conexiones Hace que el patrón Adquiera una configuración Determinada En esta figura También hemos representado El estado de la red Desde otra perspectiva Que ahora lo veréis Con el fin De que pueda apreciarse Cómo se encuentra La configuración Con respecto A las unidades Que también están Activadas Pero cuyos pesos No son tan altos Es decir Las restricciones Son menores Ahí la tenéis ¿Qué dices? ¿En serio? En serio Esa es la figura ¿Vale? La han querido representar De otra manera Y es una representación Parcial y tentativa De la configuración De una red De activación Para el concepto De oficina Con sus propiedades ¿No? Había Algunas propiedades ¿No? Los pesos Y bueno Y así se representarían Todas las conexiones ¿Vale? Toda la red Bueno Vale Seguimos Estas redes De activación Son sistemas De procesamiento Que pueden Computar estadísticos Sobre sí mismas De forma Que reflejen Las fluctuaciones Del ambiente Del que se derivan Sus datos El procesamiento Ocurre por medio De la evolución De estos patrones De activación Que van actualizando Los pesos Entre las conexiones De esta forma Cualquier configuración Inicial Con elementos Activos E inactivos Puede evolucionar Hacia una configuración Estable Partiendo de unos Pesos iniciales Pues bueno Seguimos Se asume Que cada vez Que entra Una estimulación En el sistema Este se mueve Hacia un estado Estable En el que Se alcanza Una bondad De ajuste Máxima En este sentido Podríamos decir Que el sistema Es completamente Reactivo Que está guiado Por datos Cuando entra Información En el sistema Todas las unidades Ajustan su activación Con el fin De satisfacer El mayor número Posible De restricciones Se podría pensar Que el sistema Se encuentra Continuamente Esculpiendo Esculpiendo Una superficie En función De aquello Que va Recibiendo Y de las Interacciones Con el resto De las unidades Ahora bien Recordemos Que las categorías No son Entidades Estructuradas Sino que Emergen En el momento En el que La interacción De todo el conjunto De unidades De la red Alcanza una bondad De ajuste Óptima Es decir Aquella configuración Que teniendo en cuenta El estado anterior Del sistema Y las activaciones Y desactivaciones Provocadas Por la entrada De información Logra satisfacer El mayor número De restricciones Vale O sea Al final Entre todas las activaciones Y desactivaciones Tiene que haber Tenemos que satisfacer El mayor número De restricciones Vale Para resumir Diremos que el enfoque Conexionista Y más concretamente En los modelos Que se conocen Como modelos De satisfacción De restricciones Se reemplaza El marco simbólico Por un nivel Subsimbólico Denominado así Por encontrarse Entre las conexiones Neuronales Y los cómputos mentales Ahora bien Conviene recordar Que los constructos Del cómputo mental Son datos cognitivos Que se explican Por un sistema Próximo En su funcionamiento Al nivel neuronal Y hasta aquí chicos Tengo la misma sensación Que vosotros No me ha gustado Pero para nada Cómo está escrito Este tema Y lo peor Son las preguntas Que vienen En el examen Desde luego Los vídeos Del equipo docente Me han encantado Pero del libro En fin Ir a ver los vídeos Del equipo docente Para animaros un poco Porque de verdad Que ahora sí Que se te cae La motivación Después de este tema Y luego el tema 4, 5, 6, 7 Se ponen Un poquito más interesantes Y más complicaditos Y bueno Un poco más prácticos El 8 es súper fácil Y el 9 a mí me encanta Entonces pues bueno Habrá que pasar Este mal trago Del tema 3 Con los vídeos Del equipo docente Se pasa un poco Pero yo no sé Cómo van a preguntar Esto O sea Me da mucho miedo El tipo de preguntas Que nos puedan poner Pero bueno Ya subiré vídeos Con preguntas Y a ver si así Por lo menos Con las preguntas Repasamos Porque este tema A mí sí que me parece Infumable Venga chicos Nos vemos